En los ciclos otoño, invierno y primavera, verano, se apoyó con la vegetación de 1.727 hectáreas de labores, beneficios de 586 productores de 27 comunidades, con una inversión municipal de 464.100 pesos. También se apoyó con 8.200 litros de diésel, con inversión total de 70.756 pesos, para la mecanización de 200 hectáreas de labores, beneficiándose a 135 productores de 6 comunidades. Con una aportación municipal de 1.026.490 pesos, se apoyó a 580 productores con un paquete de insumos para el cultivo del maíz. Con la finalidad de fortalecer la economía familiar, se entregaron 72.230 pollos de gorda, beneficiándose a 3.123 familias de 28 comunidades rurales, 34 colonias de la carretera municipal, con una inversión municipal de 533.340 pesos. También se entregaron en convenio con la Serafoc, 10.000 pollitas ponedoras, para el beneficio de 1.000 familias de 28 comunidades, con una inversión total de 150.000 pesos. En materia crícola, contamos con un programa de producción de alevines, por lo que a la fecha se han donado 250.000 crías de mojadas y lapias, a 127 prestadores de 7 comunidades. Por la finalidad de lograr una real reforestación en el municipio, el vivero municipal ha conocido 60.000 plantas de ornato, de las cuales se han donado 32.846, en beneficio de habitantes de diversas comunidades, así como de parques, planteles educativos, el hospital municipal y las áreas verdes de la cabecita. La planta de árboles frutales está en proceso de producción de 12.000 injertos, con lo que se pretende apoyar a productores rurales y fortalecer el desarrollo económico y turístico. Una de las líneas estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012 es dirigir todos nuestros esfuerzos y recursos para lograr que Emiliano Zapata sea un centro regional de servicios generador de empleo. Llevamos a cabo una serie de acciones en materia de financiamiento para la micro y mediana empresa. Consciente de la situación económica que se vive actualmente, el Ayuntamiento apoyó a 100 microempresarios con un crédito a través del programa de fortalecimiento firme con una inversión global de 52.000 pesos. Gracias a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Economía. ...an recursos generales del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, FONAES, por 452.287 pesos para 6 proyectos de inversión productiva en beneficio de 18 personas donde participan mujeres y hombres globales para que a través del programa de las mujeres progresar se apoyaran 12 proyectos productivos en beneficio de 43 mujeres de las siguientes comunidades, 3 grupos de espacio de San Román, 4 de Boca de Chacamás y 5 grupos de Pochoces con una inversión global de 1.590.000 pesos. Con inversión de 196.300 pesos se crearon 7 talleres de capacitación para el autoempleo en igual número de colores de las ciudades, 950 personas recibieron diversos cursos que les permitirán en un corto plazo integrarse a una actividad productiva. Se gestionó el programa de comunicación operativa de empresas de Miriam Zapata ante la Secretaría de Economía a través del Foto PYME con apoyo para 40 microempeñas y millanas empresas por un monto total de 1.200.000 pesos en el que participan las tres órdenes de gobierno. Con motivo de que las Secretarías de Economía Federal y Estatal en coordinación con el Ayuntamiento apoyaron a 15 negocios de 4 localidades por un monto de 150.000 pesos. De igual manera, se destinaron recursos federales por 112.500 pesos para el apoyo a 45 empleos de diversos negocios afectados por 2.500 pesos a cada uno. Una de las cosas que nos hemos trazado es la de construir una central de abasto. Una central de abasto que permita al municipio colocarse como un centro de servicio regional. En ese sentido, se gestionaron recursos para la ejecución del proyecto denominado Proyecto Integral de Mercado de Partibilidad, mismo que fue aprobado en su totalidad por el Consejo Directivo de 892.280 pesos de la Secretaría de Economía y 100.000 pesos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tabasco. Este proyecto determinará la partibilidad para establecer una central de abasto en nuestro municipio, mismo que se traducirá en mayores oportunidades y un mejor desarrollo económico en toda la región. Le agradezco, le agradezco infinitamente a Ignacio Dastramarín y todo el apoyo que nos ha dado para que estos recursos lleguen a Emiliano. Muchas gracias. Ofrecer a los ciudadanos el orden jurídico y el gobierno necesario para consolidar el desarrollo de Emiliano Zapata es una de las tareas que nos hemos trazado con la finalidad de cumplir con las hermanas ciudadanas y las obligaciones que como gobierno tenemos. Soy un presidente municipal comprometido con mi pueblo. Por tal razón atiendo a todos mis 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 condiciones en un diálogo franco y directo sin protocolo de ninguna clase. Lo anterior me permitió desde los primeros días de gobierno conceder infinidad de audiencias públicas en palacio municipal y en donde se descendieron a más de 9.000 personas. Ello demuestra el interés de la población por exponer los problemas ante las autoridades y por otro lado la necesidad de... ...de obras y servicios urbanos y rurales. Y en el acto de este año mantuvimos comunicación constante con los representantes de los distintos sectores de la población, con las organizaciones de partidos políticos y empresarios donde tratamos asuntos variados y conceptamos distintos acuerdos en un marco de respeto y acercamiento permanente. Con la finalidad de dar inicio a diversas obras y acciones financiadas por recursos municipales, unas y otras por recursos estatales, visitó nuestro municipio el gobernador del Estado a que le agradecemos su apoyo para Emiliano Zapata. Y estamos seguros que sin distinto de cuestiones políticas o partidistas, seguiremos trabajando juntos para el desarrollo de los zapartenses. De igual forma, con motivo de la tercera jornada federal de atención ciudadana, contamos con la presencia de 48 delegados federales con las que se acordaron importantes acuerdos de programas, obras y acciones que se han venido haciendo realidad en el transcurso del año que se informan. Con la mayoría de ellos, celebramos significativos acuerdos que se tradujeron en muchas acciones de beneficios de la gente de Emiliano Zapata. El honorable camión de acuerdo establecido con la ley orgánica de los municipios del Estado de Trabajo, sesionó en 22 ordinarias y 10 extraordinarias, 12 ordinarias y 10 extraordinarias, sesiones donde permaneció siempre un espíritu de respeto a los diferentes partidos políticos representados, a las diversas corrientes de opinión que inciden en el municipio. Política exterior, la Secretaría del Ayuntamiento coordinó las sesiones que está habiendo los programas de trabajo en las delegaciones principales y de las diversas dependencias del Ayuntamiento. Igualmente, las labores de la Junta Municipal, de la Junta Municipal del Ayuntamiento, del Registro Civil, dependiendo de los cinco o seis días de entregar a exacto nacimiento y que ahora se entregan de manera inmediata o a más tardar al siguiente día. La relación con los medios de comunicación ha sido y será de respeto y restricto la libertad de expresión, destacando las entrevistas que semana con semana realicé y seguiré haciendo personalmente en la radio local para mantener e informar a la ciudadanía de los programas, obras, secciones de esta Administración Municipal. En el mes de abril del presente año, fueron electas las autoridades auxiliares de las comunidades rurales y las colonias de la ciudad, tal como lo establece la Ley Orgánica de los Principios del Estado de Tabasco. Actualmente, los delegados y sus delegados jefes y jefas de colonia colaboran en el proceso democrático de atención, gestoría y representación de la Autoridad Municipal en su respectiva demarcación territorial. Muchas gracias a todos ellos. A fin de prevenir y evitar accidentes, en el duro de clánsito y vialidad, se han instalado 31 señalamientos preventivos y restrictivos en las principales calles y avenidas de la ciudad y en el poblado Gregorio Mendes. Con la finalidad de que los adultos mayores se sientan útiles y además se puedan contar con un sustento económico, el Gobierno Municipal continúa con el programa de adultos mayores en acción mediante el desempeño de sus actividades apoyando a la Dirección de Tránsito Municipal y a las entradas de las escuelas de la ciudad para controlar el tránsito vehicular a la hora de entrada y salida de los alumnos. Para darle seguridad al peatón, sobre todo a los niños y jóvenes que asisten a las diferentes escuelas de nuestra ciudad, se construyeron tres pasos peatonales que se ubican frente al CERVE-667, frente al Parque de la Raza y frente al Colegio de Bachilleros, plantel número 8. La Administración Municipal experimenta un continuo cambio que involucra la inerudible tarea de modernizar cada vez más no solo su estructura organizativa, sino también el comportamiento y la mentalidad de los servidores públicos. Esto implica, sin lugar a dudas, un constante reto a vencer. Los ayuntamientos hoy en día requieren autorizar permanentemente sus instrumentos y mecanismos administrativos porque en la medida que se obtiene mayor capacidad y conocimiento, se obtiene la experiencia y la amplitud del criterio necesario para la toma de decisiones. En la presente Administración, procuramos buscar una mejor calidad en las relaciones entre los trabajadores y las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal, todo ello en un marco de respeto a la ley. Los servidores públicos municipales son el recurso más importante con que cuesta este Gobierno para ofrecer soluciones eficaces y eficientes a las múltiples y variadas demandas de la ciudadanía. Por ello es importante ofrecer a las mejores condiciones de trabajo y desarrollo para el óptimo desempeño de su labor. En ese sentido, hemos tenido reuniones... ...de llevar a cabo sus tareas para ofrecer los servicios públicos con la calidad que espera la ciudadanía zapatense. Hasta el 30 de noviembre, esta Administración Municipal ha obtenido ingresos por 159.070.000... ...116.952.231 pesos provienen del Fondo Municipal de Participaciones, 18.834.022 pesos por reforma... ...16.302.793 pesos de recursos convenidos por la Federación y el Gobierno Estatal, 17.973.973.644 pesos correspondieron a ingresos propios provenientes de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Quiero agradecer la presencia en este acto solemne del Coronel de Infantería, Emilio Hernández Álvarez, representante general de la 38ª Zona Militar. Muchas gracias por su presencia. Desde luego, saludo con muchísimo afecto a nuestro diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, ordenador de la Frensión Parlamentaria del PAN y del Congreso del Estado. Muchas gracias. A los diputados de nuestro hermano municipio de Balancán, Alberto de la Cruz Pozo. Muchas gracias, diputados por su presencia. A la licenciada María del Carmen Hernández Zamora, directora de la SED, que a casi rato acaba de fregar títulos de la Colonia Esperanza II. Muchísimas gracias. Agradezco a la licenciada Zapata, ha sido puna de hombres y mujeres, poquición. Expresidentes municipales que han puesto lo mejor de su vida, de su interés y de su experiencia. Gracias.